Eduardo, la Mesa Nacional de la CCC se reúne hoy en la ciudad de Rosario. Bueno, ¿cómo ha sido este encuentro? Bueno, estamos muy contentos y orgullosos de recibir a los compañeros de todos los puntos del país. La CCC es una organización nacional con 30 años de historia. Hemos cumplido hace unos días, el 6 de noviembre, 30 años de una lucha que jamás nos compraron y siempre estuvimos al servicio de lo más oprimido de la sociedad y de los trabajadores. Así que vamos a discutir acá cuestiones muy importantes que tienen que ver con lo que está pasando en el país, con este gobierno que está entregando a la nación y ajustando brutalmente al pueblo argentino, promoviendo el hambre, la necesidad extrema. Bueno, y eso nos va a encontrar en las calles unidos y la CCC uniendo a todo eso, buscando unir a todo eso para buscar una salida a favor del pueblo. Y contamos con la presencia de nuestro querido compañero, coordinador nacional, Juan Carlos Valderete y todos los compañeros que han venido a todo el país. Juan Carlos, un balance, estamos ya en el mes de noviembre, pronto a la Navidad, una fecha muy significativa para los argentinos, para aquellas mesas que no llegan a llenarse, de alimento más que nada. ¿Cuál es el balance que realiza en este momento? Sí, bueno, en primer lugar nosotros tenemos para una discusión en un proceso que estamos haciendo con el sindicalismo que está defendiendo los derechos de los trabajadores, con una parte, por ahora, con demás organizaciones políticas, sindicales, para poder enfrentar esta política que está llevando adelante Javier Milei, que es una política de destrucción de nuestro país y entrega vilmente de nuestra riqueza, de nuestro patrimonio. Bueno, están acelerados para privatizar todas las empresas que muchas de ellas dan ganancias y algunas de ellas tienen que ver mucho con la soberanía, como en el caso de Aerolíneas Argentina. Vamos a discutir en el plano que es el escenario nuevo, escenario mundial, nuevo orden mundial, inclusive con el triunfo de Trump en Estados Unidos, para allí porque tiene mucho que ver en un país dependiente y en diputas como el nuestro, tiene que ver también con el gobierno de Javier Milei. No se aguanta más. Insoportable la política que está llevando adelante, que lo que hace es burlarse permanentemente de lo que les pasa a los más humildes, a los trabajadores, a los jubilados. Y bueno, entonces decimos que es un camino que tenemos que recorrer de unidad para enfrentar esta política, todo lo que estamos afectados por esta política. Está habiendo un hambre que cada vez es más fuerte y que son daños irreparables lo que está causando, porque todos sabemos que cuando les falta el alimento, las comidas, a los niños, a las niñas, a los adolescentes, en su desarrollo, por más que el padre el día de mañana pueda tener un buen trabajo, un buen sueldo, aunque le dé billete de comer, no lo recuperan nunca más en el desarrollo a ese niño, a esa niña. Por eso decimos que es un daño irreparable lo que está causando. Y nos estamos preparando también con el par del sindicalismo, porque se va a producir una marcha federal contra el hambre, contra los despidos, por nuestra soberanía, que va a llegar a Buenos Aires, en la Plaza de Mayo, el 5 de diciembre. En muchos lugares, como en La Matanza, por ejemplo, estamos preparando con permanencia distintos sectores que están afectados por esta política varios días antes para esperar la llegada de esa marcha federal que estaría llegando en La Matanza el 4 de la noche. Estiman que va a ser multitudinaria, ¿verdad? Seguramente va a ser multitudinaria, por más que siga amenazando el gobierno de Javier Milley, Patricia Bullry, que ya la conocemos también, de los cargos que ha ocupado en gobiernos anteriores, cuando fue la ministra de Trabajo con el gobierno de La Rúa, que matonear, es decir, el relato que ya lo tienen también de aquellos años, lo vuelvan a instalar de nuevo. Un relato de mentira, de mentira, de mentira, es decir, porque dicen que cuando se miente mucho, algunas ideas quedan. Y en eso estamos dando batalla, en esas ideas que ha metido el gobierno también, de que no se puede y que, ¿cómo vamos a creer? Porque bajo la inflación nosotros estamos mucho mejor, que la pobreza va disminuyendo. Al contrario, la pobreza sigue aumentando enormemente, y vuelvo a repetir, es decir, estamos superando ese estado de ánimo, ese estado de ánimo que muchas veces la dificultad en las propias familias hace bajar los brazos, gracias a los comedores, a los merenderos, donde las compañeras son magas para dar de comer, para que el último chico que está haciendo la fila para retirar su comida lo pueda hacer, ¿no? Pero realmente un esfuerzo tremendo, porque el gobierno nacional, desde que asumió, ni un paquete de arroz entrega a los comedores, a los merenderos. Eso es gracias a algunos intendentes, a algunos gobernadores, que nos dan una ayuda, y gracias a algunos comerciantes. Pero el principal esfuerzo que están haciendo las compañeras, los compañeros, en los comedores y merenderos, realmente es fenomenal. Gracias a ellos sigue funcionando esos comedores y esos merenderos, que ayuda enormemente en esta dificultad tremenda que están padeciendo millones de familias en nuestro país, ¿no?